en nuestro país son tres casos fallecidos cada millón de habitantes. La edad promedio es de 72 años en los casos en las personas fallecidas y el 71% de los casos afecta a varones. De los casos confirmados, la relación con un viaje al exterior es del 29%, los contactos con casos confirmados ascienden a 42% y la transmisión comunitaria en la cual no hay nexo con viaje o un caso previo es del 18,3%. Esta transmisión comunitaria la observamos en el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad y los municipios que se encuentran alrededor de ella, en la provincia de Buenos Aires. El Chaco la observamos también en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y en las ciudades de Chipoleti, Catriel, Choele Choele, Bariloche, en la provincia de Río Negro y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados la observamos en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, en Loncopué, en Neuquén, y en la capital de la provincia de Córdoba, Río Cuarto y Altagracia. 22 son las provincias que ya han confirmado la presencia de casos de coronavirus. La estrategia de testeo va a acompañar esta nueva etapa, por supuesto, las personas que tengan síntomas deben consultar y si cumplen la definición de caso deben ser testeadas y poder darle seguimiento muy estricto para poder aislar a las personas que se confirmen y a sus contactos, y de esta manera aprovechar al máximo esta estrategia para minimizar la transmisión. La detección precoz y la prevención de la transmisión es clave. Hay muchas otras medidas que seguimos implementando y recordando para que en esta nueva etapa se minimice la transmisión, sabiendo que va a haber más circulación de personas en la vía pública y en las diferentes actividades. Una es una resolución ministerial del Ministerio de Transporte que define la obligatoriedad del uso de un protector que cubra la boca, la nariz y el mentón en las personas que permanezcan o circulen en transporte público, automotor y ferroviario en todo el país a nivel nacional y invita a las jurisdicciones a adherir a esta recomendación. El objetivo principal es minimizar la posible transmisión en personas que estén cumpliendo ese rol esencial y que tengan algún tipo de síntoma muy leve o estén incubando la infección y puedan transmitirlo de esta manera. Se puede minimizar la transmisión y cumpliendo todo el resto de las medidas, aparte de esta en el transporte público, va a ser muy importante para poder seguir trabajando en alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. En el marco de este trabajo conjunto con otras áreas y con otros ministerios, un tema de gran relevancia, le vamos a dar el lugar hoy en el reporte, que es el trabajo que se está realizando desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en relación a las violencias por razones de género. En primer lugar, establecer que el Gobierno Nacional está tomando todas las medidas de prevención y asistencia para el abordaje de las violencias por razones de género en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sabemos que el contexto de aislamiento y la cuarentena pueden derivar en un aumento del riesgo de las violencias y una disminución de los recursos disponibles. Y ahora sí, momento de referirnos a la situación epidemiológica de la provincia del Chaco, porque en las últimas horas se han confirmado nuevos casos de coronavirus aquí en la provincia. Vamos a escuchar a continuación el reporte del Ministerio de Salud. ...al parte de coronavirus hasta hoy a las 8 de la mañana tuvimos 255 casos confirmados. Esto es también la mayor concentración es en la ciudad de acá de Resistencia. Tenemos de estos 255, casi el 30% fueron, perdón, casi el 50% fueron por un contacto estrecho, o sea, contacto cercano de persona a persona y un 30% por conglomerado. ¿Qué significa por conglomerado? Que son reuniones de personas, ¿sí? No es el contacto estrecho, sino lo que pasa, por ejemplo, en una oficina, lo que pasa en los trabajadores de la salud también es generalmente por conglomerado. Entonces, lo que pedimos es continuar con las medidas de aislamiento propuestas, continuar con las medidas de este distanciamiento social, el uso del cubrebocas para todas las personas, el uso de barbijos para el personal de salud, el lavado de manos frecuente, constante, un buen lavado de manos, cuando no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos, el uso de alcohol en gel, el estornudar o toser en el plie del codo, son estas medidas higiénicas, estas medidas de bioseguridad que tienen que seguir en nosotros de acá y esperemos que esto se perpetúe. Lo que queríamos comentar es que, bueno, ayer tuvimos el fallecido número 11, que es una señora de 78 años con una patología de base, con una insuficiencia renal crónica que estaba internada ya hacía varios días. Y, bueno, también lo que queríamos comentar es que se amplió la definición de casos, que eso también nos vienen preguntando mucho. La definición de casos es fiebre, como veníamos diciendo, pero fiebre de 37,5, acompañado de tos, de dolor de garganta, de dificultad para respirar y de pérdida de lo que se agregó ahora es la pérdida del gusto o la pérdida del olfato, que eso es lo que estamos viendo, que es muy frecuente en los pacientes y que tengan contacto con algún paciente positivo que haya estado de viaje o estos de los conglomerados que decimos que trabaje en un lugar, por ejemplo, en donde hay alguien positivo.